¡Aaah! ¡Tengo un caracol en la cabeza, Kina! ¡Ayuda! ¿Cómo que ayuda? ¿Dónde estás? Tengo una babosa en la cabeza, chupándome el cráneo, ¡socorro! ¿Cómo? ¿Qué babosa? Tengo un bicho blanco en la calva, ¡ayuda! ¿Qué es esto? Kina, necesito tu ayuda, ¡ven! ¡Ven! ¿Aaah? ¿Qué es esto? Mírame, mira qué tengo en la cabeza, ¡quítamelo, quítamelo! ¡Aaah! ¡Qué una babosa, Tequendo! ¿Qué? Que eso es súper guay. ¿Qué es? Es de Ahsoka. ¿A qué? ¿Ahsoka? Ahsoka, claro, no sabes quién es. Que ya lo sé, que es broma, chicos, y es que hoy tenemos un reto con Kina, el reto del Jedi. Han puesto la nueva espada láser de Akashuka en Fornite, así que en el vídeo de hoy tendremos que buscarla, encontrarla, conseguir los poderes especiales de Akashuka y ganar la partida con la espada Jedi, a ver si conseguimos hacer la última kill con espada láser. Dejad en los comentarios cuál es vuestro color de sable láser favorito, ¿cuál es el tuyo, Kina? El mío es el blanco. ¡Hay gente, gente, gente! ¡Ah! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi vista! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Fuera de aquí! ¡Que soy una Jedi! ¡No te metas con la señora caracol! ¿Pero me puedes explicar por qué tengo en la cabeza un bicho? Porque es parte de su skin, súper chula. ¿Tú te la conoces la historia de Akashiki? No. Chicos, dejad en los comentarios. Es muy molona. Dejad en los comentarios si habéis visto Star Wars y si os gusta la pizza, ¿de qué sabor os gusta? A mí me gusta barbacoa, peperoni, margarita, carbonara... Tómate cuatro trozos, Kina, para ponerte a tono. Vale. A mí me gusta la hawaiana. ¿Eh? ¿Con pizza? ¿Con piña? ¿Con pizza, claro? ¡Ah! ¡Qué atrocidad! A mí no me gusta. Comenta si a ti te gusta la pizza con piña. Creo que no habrán muchos que les guste. Vale. Concentración. Comentar, chicos. Al menos no me sienta sola. Vale. Tenemos que estar concentrados para ver si en el mapa sale la Jedi. Mientras tanto, vamos a lootear y a pillar cuatro cositas buenas para estar listos, para estar finos. ¿Cómo va la máquina? Una torreta. Muy bien. Vale, pues ya está. Ahora que vamos a entrar abajo y a ver si... A lo mejor está la Jedi en la mansión. ¿También podría ser o eso no podría ser? Yo creo que la Jedi no va a estar en la mansión. ¿No? ¿No le gusta vivir bien a los Jedi? Los Jedi viven con poco, tequendo. Así son monjes, de verdad. Son monjes beduinos. Viven en el Himalaya o algo así, ¿no? ¿Son monjes beduinos? ¡Monjes beduinos espectaculares! Vale, Kineticus, ¿dónde tenemos que ir ahora? A robar este chiringuito. Venga, ¿por dónde se entra? Pues yo iría a robar... ¡No! ¿Qué? Buah. Me acabo de romper una pierna entera. Toma, tengo el botiquín. Tómatelo. Es que, Kina, vale ya de partirte los cubrillitos. No, que yo también tengo. Que yo también tengo. Deberíamos tener ya un coche preparado para cuando salga lo de los Jedi en el mapa ir rápidamente, ¿no, Kineticus? Pues sí. La verdad que sería una buena cosa. Pero mientras tanto, ¡vamos a saquear esto! Eh, entiota. ¡Vamos a saquear a esta tía! ¡Perfecto! Eh, un tío arriba. ¿Un tío arriba? No, pero vamos para abajo, vamos para abajo. Tenemos que pillar al malo. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero y cómo? ¿Por dónde se va? ¿Por aquí no? Por aquí. Y... ¡Perfecto! Sigue sin salir la Jedi en el mapa, que no pande al cúnico. Podemos hacerlo, equipo tequendo. Vale, a ver. Podemos, podemos. Yo estoy súper pendiente. ¿Dónde están los malos? Eh, fuera de aquí. Fuera de mi vista. Vale, ¿qué más? Kina, ¿cómo vas? Pues aquí matando un poco de gente. Aquí, con esta se desactiva la seguridad. Buenísimo. Vale, Kina, ¿estás lista? ¿Estamos activos? Estoy activo. ¡Uy! Me ha visto el señor. ¡Tima, tima, tima, tima! Me lo he cargado al malo. Vamos. ¿Sí? Vale, abrimos la bóveda rápido, que habrá que ir ya por la espada láser de Akashoka. Vamos. ¿Cómo está la máquina? La máquina está aquí un poco sufriendo. Literal. Vale, maquineto. Vámonos. Bajamos abajo. Pillamos. Es que me mata la torreta. ¡La torreta! Pues si la torreta la había desactivado yo. ¿Qué estás liando? ¿Qué vas a desactivar tú la torreta? Ya se la estoy disparando yo. Makinus, deja liar traquitas. ¡Vamos allá! Tenemos esto. Tenemos lo otro. Sigue sin salir la espada, ¿eh? No, porque todavía es pronto. Vale, vale, vale. Y abro por aquí. Magia potagia. Buenísimo. Tú luz para nosotros. Mira, aquí hay una mac torreta. ¿La pillas? Llevo una ya. Muy bien. Pues coge dos. Se puede llevar dos, ¿eh? Pero entonces no llevo armas. No, pero que las dos van en el mismo espacio. Que no te estás enterando. Ah, vale. Pues sí, me llevo dos. No te estás enterando, Makinus. Vale, vale, vale. Lo tenemos. ¿Me has dejado cosas para mí? Claro. Te he dejado un sniper de oro que a ti te gusta, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Vale, vale. Uh. Oh, sniper de oro. Finito. Vale, y aquí tenemos el arco de tenetina o el supusible tambor de midas. El supusible de midas de una. ¡Toma ya! ¡Lo tengo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, carlos! Pues vamos a seguir aquí rapidito, Kina. Yo sé la salida. Ven por aquí. ¿Preparado? Listo. Y allá vamos. ¡Toma! 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 ¡Sube, sube! ¡Hola! Me ha quitado un montón de vida, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y lo de Akasoka aún no ha salido. Mucho, mucho, mucho. De hecho, no tengo nada de curaciones. Debería tener algo, ¿eh? Yo solo tengo... ¡Ahí va! ¡Aquí, Tegendo! ¿Dónde? ¿Quién hay? ¿Es un humano, de verdad? Una persona, sí. Se lo ha cargado bien. Vale. ¡Eh! ¡La espada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kina, hay que ir rapidito! ¡Vamos! ¡Kina, rapidísimo! A ver quién llega antes. El que le llega se lo queda. Ahí se lleva. Mil pavos de Fortnite con el código Tegendo. Y mil pavos de StambleGaes con el código Tegendo. Pero... ¡Ay! ¡Ah, súbete, súbete! Vale, ya me he subido. Chicos, dejad en los comentarios... Eh, por aquí no es. Si vosotros utilizáis código Tegendo en la tienda de Fortnite, en la tienda de StambleGaes, ya está en el kiosco de vuestro barrio. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, sí. Vale. ¡Ay, no! Tenía que haber cogido el otro coche. Ahora aquí vamos a patinar, ¿eh? ¡Por la nieve, por la nieve! ¡Vamos a esquiar! Este coche no va bien por la nieve, creo, ¿eh? Problemitas. No, no va nada bien por la nieve. ¡Dérrible! Pero está ahí, mira. Está aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Pero cógela, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, me he pasado! Perdón. ¡Hay otra y otra ahí delante! Pues tú besa por la otra. Yo voy a por esa. Yo voy a por la otra y tú besa por esa. Perfecto. Así cada uno tendrá una espada Jedi. Y seremos el dúo de Jedi. Espectacular jugada. El dúo Jedi. Sí, esa es. ¡Vamos allá! ¡Taca, taca! Subimos para aquí. Vale, aquí está la Kazuki esta. La Sakusa. Vamos allá. ¡Las Kazuki! Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está la máquina? ¿Estamos bien? Perfecto. Aprende a usar empujón de la fuerza y el salto de la fuerza mientras espuñas la espada láser. Buenísimo. Mientras espuñas, digo yo. ¡Uy! ¡Me estoy metiendo en el multiverso Jedi! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡En el multiverso de la locura! ¡Hala! ¡Qué guapada! Estoy a tope en maquineto. Muy bien, me gusta. Vale. Ahora que, Kina, vamos a buscar gente y a volar mochas. Vamos a lo de la tormenta. Así sabremos dónde están las zonas, ¿no? Eso estaría guay. Eso estaría perfecto. Eso estaría fenómeno. Vámonos. Te recojo. Sí. Súbete, 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 que voy en turbo. ¡Vamos! Y turbo a tope. A tope, maquineto. ¿Es por aquí? Ah, no, por aquí no es. Estaba de otro lado. Es para allá. Let's go. Mira que bien conduzco. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. A ver si nos encontramos a alguien y le desmochamos. Quiero partir a alguien en dos con la espada Jedi. ¿Aquí? A ver quién consigue más kills con la espada Jedi. Mira, mira, mira. Mira, mira. Toma, desintegración Jedi. Le hemos echado a B. ¡Hola! ¿Y habrá más? ¿Habrá alguien, no? ¿Habrá su amigo o qué? Tendría que estar su amigo. Vale, voy a romper esto para darme vida. Toma, toma. No sé si es muy buen amigo, dice. Como Maki Maki que nos abandona, ¿eh, chicos? 2000 likes para que Maki Maki vuelva con nosotros a hacer vídeos. Vale, seguimos. Maki Maki es muy buen amigo. Es tu mejor amiguito, ¿eh? Es súper buen amigo. Siempre ayuda en todo. Vale, Maki Maki, vamos para allá. Vamos. Ahora a Kina la voy a llamar maquineto ¿El qué? ¿Qué has dicho? A Kina la voy a llamar maquineto La maquineto Pero es una fusión de... ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Dónde? Ahí delante, sigue recto He atropellado un pollo frito ¿Hay gente? Había gente, pero ahora ya no les veo Vale Hay otra yeti Vamos, vamos Yo no la veo Vale, llegamos a la zona de... Por aquí Aquí ¡Por la rampa! ¡No! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No, por favor! ¡Y vuela! ¿Pero cómo que sale y vuela? Que no he salido tan pronto ¡No pasa nada, maquinus! ¡Ahora vamos con la espada laser! Mira, mira qué buen J soy Soy Akatsuki Toma ¡Ay, espérate, que tengo un megapoder! ¿Cuál? ¡Hala! Ahora lo probamos, el megapoder Pero vamos a llegar rápido ahí ¡Y a tope, máquina! ¡Hala! Tú vas mucho más rápido que yo ¿No tienes lo de volar? No Bueno, no me he puesto ni medio aumento A ver Rastreo, perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Yo nunca me los pongo Primer escopetazo No llevo escopeta Siguiente Hasta los dientes Yo nunca me pongo eso porque se me olvida No tengo Pues hay que ponerlo Sprint de excedente Perfecto ¿Qué más tenemos? ¡No! ¡Unos malos, pequeño! ¡Unos malos, pequeño! No No No, me lo has tirado encima ¡Te lo mando! ¡Te lo mando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Hala! Pequeno, pero a mí no me mandes lejos ¡Muerto! Vale, vale, vale Tenemos ahora esto Y vemos la previsión del tiempo ¡Let's go! ¡Buenísimo! ¡Mira lo que hay aquí, eh! ¡Hala! ¡Un sorbete! ¡Un sorbete! ¿Dónde? Pues píalo Buenísimo Sí, sí Vale, ahora ya sabemos dónde están las zonas Así que vamos a dar caña a los tíos Oye, porque no vemos a nadie ¿Nos tienen miedo? ¿Se esconden de nosotros o qué? ¡Claro! ¡Claro que nos tienen miedo! ¡Buah! Tengo un mega combo ahora, eh Porque tengo el salto ascendente Y luego esto ¡Hala! ¡Buenísimo! A ver, voy a ver si me lo puedo poner yo también Mira, mira Salto ascendente y mega salto Mira, mira ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale, vale, vale Creo que aparece la torre gigante, eh La... Aparece la... La megaconstrucción esta en el aire La isla La super isla Vale, vamos a tope ¿Estás? Sí, pero te has ido No sé dónde te has ido Lo desintegro todo Estoy llegando a la mega isla Que va a aparecer ahora delante de mis narices Ah, pero... ¿Quieres que subamos? ¡Voy directo a la isla! ¡Y allá vamos! ¡Me meto en la isla! ¡Hala! Te has metido antes que saliera ¡Hala! ¡Qué locurita, no! ¿Cómo has hecho eso? ¿De que no? ¡Soy un mago! ¡Uh! Te has metido antes de que saliera Sí Vale, subimos ¡Increíble! Y a ver si hemos salido y nos tiramos a por ellos, eh Como buenos jedis Pero a por ellos, de una ¡Uh! Tengo el mega salto a tope chetado, eh Es que mira lo que hago, mira lo que hago Tengo, mira, mira, mira Tengo salto ascendente y luego doble salto ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Y sabes qué más tengo? ¿Eh? ¡No! ¡Ah, no tengo que ir corriendo! Lo siento, me quedo todas las armas ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene gente, viene gente! ¡Eres malísimo! ¡Que no me dispares! ¡Malo! Hay un tío con globos ahí Lo he tirado Hay un tío con globos que venía, eh Cuidado Se empieza a poner seria la cosa Se empieza a poner seria la cosa ¡Oy! ¡Toma ya! Tenemos buena merca, eh Creo que me quedo esto, esto y esto ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé Que no sé qué llevarme o qué dejar, eh Sorbetes, yo cojo sorbetes ¡Vamos! Vale, vamos a por peña, vamos a por ellos Vale ¿Dónde? ¿Qué te llevarías? ¿El tirador designado térmico o una escopeta? Lo que te vaya mejor, Kineticus Hay gente, hay gente ¿Dónde? Vamos a por ellos, hay un tío ahí abajo ¿Dónde? ¡Eh! Nos han disparado con el sniper ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí abajo Uy, 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 uy Mira a ver si ves de dónde Es que no veo de dónde Estoy intentándolo ¡Aquí! Ah, lo veo Voy a por ellos Hay uno aquí No, 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 no ¿Pero tú solo? ¿De qué no? ¿Puedes? No, voy, 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 voy Tranquila, estoy bien, estoy bien No, no, pero es que van a ir a por ti Soy buenísimo Soy el mejor Jedi del planeta Pero se ha ido el de los globos Vale, pues vuelvo No, si estoy aquí contigo Volvemos ¿Dónde? No lo sé Estoy aquí de búsqueda Pero no encuentro a nadie Ahí, ahí están ¡En la tirolina! ¡Aquí! Acaba de bajar Ah, caí ahí Uno casi muerto El de atrás El de atrás es Jerry, ¿eh? Vamos a por él Caído, caído Vente, vente, vente Vamos a por el otro Está aquí abajo Está aquí Vamos a por el otro Está aquí, pequeño ¡Uhú! Está aquí ¿Dónde está? ¡Ay, querido! ¿Los ves? Pensaba... ¡Aquí! Hay uno aquí Voy ¡Muerto! Pero yo estoy Fatality, ¿eh? Vale, lo he rematado Y me voy corriendo ¡Buenísimo! Lo del Jedi es muy bueno, ¿eh? ¿Lo has matado? ¿Qué que no? Me matan, me matan, me matan Un momento, un momento Me tengo que curar, me tengo que curar Me tengo que curar Está aquí Me estoy curando, me estoy curando Voy, voy, voy Un momento Me estoy curando Aguanta Vale ¿Uno ha caído? Voy, voy, voy Creo que dispara gente de más lados, ¿eh? No, no, no Están aquí Están aquí abajo Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde estás? Mantente arriba Aquí Makinus, mucho cuidado Vamos a la siguiente zona No te la juegues Estoy arriba Pero aquí hay unos Se pone complicado el tema, ¿eh? Con los Jedis Esto está lleno de Jedis Es el... ¡Aquí, aquí estoy quedando! Me ha matado Corre, ven, 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 ven Le he matado yo, le he matado yo Le han matado, le he matado Ah, vale Vale, corre Tengo que ir a la zona Si no, moriremos los dos No, pero por ahí no Sí, por aquí, por aquí No, esto no va No Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo ¿Seguro? No, no, no No me lo creo No Recógeme, recógeme Y vete, vete ¿Te he recogido? Por detrás, te están disparando por detrás No Vete, 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 vete Madre mía, Kina Vale, te revivo ahí a la derecha Ahí a la derecha te revivo, ¿no? No sé si vas a poder, eh Un tío ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Hay dos ¿Y el otro? Al que le estaba disparando detrás de la roca ¿Lo has visto? Ah, no Se ha ido Voy a revirte, voy a revirte No vas a poder, Tekendo ¿Cómo lo sabes? Sí, sí, sí Nunca dejaré a un Jedi, amigo Ahí está ¡Sí! Y tienes espada y todo Vale, pero tengo que revivirte Y que no venga nadie Concentración, chicos Todos te dejaron like Código Tekendo Vaya final épico Lo he visto, lo he visto, tranquila No viene, no viene, no viene No viene, no viene, no viene Que no viene, no viene Si viene, si viene, si viene Si viene Vete, 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 vete No me lo puedo creer ¿Cómo que esperando reinicio? Vale, voy a revirte a otro sitio Voy a revirte a otro sitio Está muy lleno de gente Vale ¿Dónde puede ser? Aquí Ahí puede ser No, se está cerrando No, se está cerrando No, pero había otro dentro Vale, lo veo, lo veo Es que No va a ser de Tekendo Madre mía Hay otra Kazuki ahí Será espectacular Espectacular En mi cabeza era espectacular Vale, pero vienen, eh Que quedan muy pocos Claro que vienen Es que te van a escuchar No, no, no Ahí, ahí es, ahí es Ahí, ahí Te revivo, eh Espectacular Escondidito ¿Estás bien? Vale, chicos Todos nos dejaron un like, like, like Código de la tienda La revivimos, aquí negaremos la partida Sería súper épico Dos jedais ¡Tú, locos! Lo que pasa es que no tengo mi espada de jedi Voy a intentar cogerse la a ella No te preocupes Tú con que hagas tu guardaespaldas Todo irá bien ¿Pero cómo te voy a guardaespaldas? Ah, pero había una por aquí Es verdad, había una por aquí, eh Había una ¿Cómo te voy a guardaespaldas? Aquí hay cosas, aquí hay cosas, creo A ver Aquí hay pociones Pociones, arma, meme Pociones, arma, piel He cogido mi loot Vale, vale, vale Que ha quedado dentro Ya soy jedi otra vez Perfecto, Kina Pero no tendrás el poder, eh Sí, sí lo tengo No, no Solo si te lo da a Kasoka Pero que a mí ya me lo ha dado a Kasoka No, pruébalo ¿Lo tienes seguro? Vale, vale, vale ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien Vale, quedan muchos otakus, eh ¿Sabes lo que habría que encontrar? Hay que ir a la zona, hay que ir a la zona Hay que encontrar mimis Vale, pero hay que ir a la zona helada Hay que ir a la zona helada Pues vamos a la zona helada Vale, vienes Pero voy a ser mimis Ahora pillamos, ahora pillamos Ven Mira, aquí, aquí, aquí Igual coge esto por si acaso Vale, estamos muy concentrados A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Ay, madre mía Qué tensión, Kina Que es muy complicado Hay que subir por aquí arriba Aquí arriba se ha encargado alguien, eh Aquí están pasando cosas Aquí arriba han matado mucha peña, eh Aquí ha habido una masacre loca ¿Cómo han subido? Saltando por atrás Vale, estoy yendo contigo A ver si veo a alguien No veo a nadie Sube por aquí, hay una tirolina Madre mía Estoy subiendo ¡Están aquí, estoy viendo! ¿Dónde? ¡Están todos aquí! Tranquila, tranquila Coge el loot Voy ¿Suben? Esta, no sé si suben Creo que no suben Vale, tranquila Vamos a zona, vamos a zona ¿Tienes loot? Mira lo pequeña que va a ser la zona, eh Mira lo pequeña que va a ser la siguiente zona Tú la ves en el mapa, yo la veo Sí, 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 sí Vamos a esa zona Pero primero hay que ir a la otra Primero hay que ir a la otra Va a ser un duelo de Jedi En la última zona, eh Deberíamos coger el coche Para taparnos o algo Vale Mira, hay un cofre ahí Pío, a ver si hay minis Pero no me dejes sola, Tequeno Que la zona es muy pequeña Tranqui, tranqui, tranqui Hay que dispararles de lejos Si les vemos Y si no, batalla de sable en láser Lo que no tengo es Vale, yo me quedo aquí arriba de momento Vale, veo a uno Vale, uno white El que está volando está white Vale, vienen Están yendo al otro lado Lo ves, ¿no? Sí, sí Muerto Muerto Vale, el otro a la derecha El otro a la derecha Detrás de la piedra Detrás de esa piedra Tengo torreta Cuidado, no te vuelen la mocha Con sniper o algo No, no, no Tienen sniper, eh Están apuntando todo el rato Por eso Por eso, cuidado Que no te vuelen la mocha Tienen que venir, tienen que venir Yo no salgo Yo no salgo, yo no salgo Tienen que venir He puesto una torreta Tienen que venir He puesto una torreta ahí abajo ¿Les queda muerto? Corre ¡La torreta, la torreta! ¡Eeeh! ¡Increíble, Jedi! ¡Woo! Chicos, dejad un like Y mañana tendréis Nuevo episodio del show De Tekendo y Laia Lo pondré aquí Cuando ya esté disponible Lique, lique, lique Dos mil likes Vaya locura Y comentad cuál queréis que sea El siguiente reto Si queréis que hagamos Solo Spadalaser Challenge ¡Aaah!